Tormenta en el 1600 de amplitud modulada, este pasado sábado 23 de febrero del año 2013, sábado 23 de febrero del año 2013, ocurrió un nuevo hecho que viene a poner lamentablemente a Morelia en el mapa de la nota roja a nivel nacional, un acontecimiento que uno dice ya otra vez, fue un comando, ingresó el pasado sábado por la noche a un restaurante y ejecutó al propietario, a su hijo y a una empleada. Tú nos tienes información, Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, don José, muy buenas tardes, es así en efecto, el pasado sábado de fin de semana, la gente se preguntaba la gran movilización policíaca que se estaba llevando a cabo en partes céntricas y alrededor de lo que es el libramiento, donde una gran cantidad de cuerpos de auxilio y también policía estatal, municipal, policía judicial, policía federal, y al momento el ejército también se estaba movilizando. Es lo que estaba ocurriendo precisamente en la colonia Ventura Puente, en lo que es la calle Lago de Chapala, lugar donde se encuentra el bar denominado La Cabaña de Rigo, Juan José, donde se presumía había habido disparos de arma de fuego. Se hicieron presentes ahí los cuerpos policíacos y pudieron constatar que se encontraban tres personas fallecidas en el interior de este domicilio. Se trataba del dueño de su hijo y de una empleada que lamentablemente pierden la vida en un hecho delictivo más en la capital del estado de Michoacán. Juan José, a decir de los propios testigos, cuatro personas llegan a una camioneta Wister color gris, se descienden de ella, ingresan hacia el lugar en busca de estas personas, se desactivan en busca del dueño del lugar, el cual encuentran y realizan algunos disparos. Juan José, se presume que también hubo contestación de disparos también de arma de fuego para posteriormente salir, dejando este saldo de tres personas heridas, de cuales, te digo, era el dueño, el hijo del dueño y la empleada Juan José, una mesera que se encontraba cerca del lugar de esta gresca. Juan José, posteriormente las personas deciden abandonar el lugar a bordo de esta camioneta. Se dice que, pues bueno, cuando circulaban por lo que es el bordo del río grande, de Río Chico, lo que conocemos como Avenida Solidaridad, cerca de un centro comercial, se les descompone este automóvil, por lo cual descienden a otra persona de su automóvil, el cual, pues bueno, es un compañero también de nosotros, de un medio periodístico de pura casualidad. Juan José, afortunadamente a esta persona la abandonan ya alrededor de las nueve y media, diez de la noche, hacia el sur de la capital del estado, únicamente con el susto, algunos golpes, pero afortunadamente no pasó a mayores, a lo que se refiere al compañero periodista. Sí, la persona fue Alejandro Saldaña, que como tú dices fue un hecho fortuito, el que ocurrió, qué bueno que está bien, un saludo desde aquí a todo el equipo de Cuadratín, que hubo mucha preocupación también cuando esto ocurrió y fue reportado, ¿verdad Fernando?, a través de redes sociales. Así es, Juan José, entre los medios de comunicación y nosotros los compañeros nos dedicamos a tratar de localizarnos unos a otros para tratar de saber si nos encontrábamos bien, porque veíamos la movilización publicíaca, pero no se daba a conocer todavía lo que había sucedido precisamente en la colonia Ventura Puente y se pensaba que había sido un denominado levantón o que era algún hecho ya contra algún compañero periodístico. Entonces nosotros tratamos de ubicar a la mayor cantidad de gente, también se estaban comunicando a través de las redes sociales, preguntando por la situación en la que se encontraba nuestro compañero Saldaña y también, Juan José, afortunadamente, como te digo, la misma página alrededor de las nueve y media, diez de la noche, dan a conocer la versión de que ya se encontraba bien, que ya se encontraba en su casa y que no había pasado mayores. Perfecto, Fernando, pues otro hecho lamentable, la capital del estado de Michoacán, que nos vuelve a hacer sentir a los habitantes de esta ciudad vulnerables, vulnerables, esa es la palabra, vulnerables. Finalmente, cada fin de semana que ha pasado, pues hemos tratado de, hemos más bien dicho ya varios hechos violentos, no nos recuperamos todavía lo acontecido a la parte de salida Pátzcuaro, Juan José, cuando sucede precisamente esto nuevamente aquí en la capital. Perfecto, muchísimas gracias, Fernando, te agradezco mucho usted el reporte. Buenas tardes. Buenas tardes. Eso fue lo que ocurrió este fin de semana. Frecuencia informativa libre en Radio Tormenta.